Bueno, hoy vamos a hacer esta caballa en filete. El cliente nos ha dicho que no quiere huevas, no quiere nada. Entonces, ponemos el cuchillo por debajo de la alita, cortamos así. Si queda un poquito le podemos hacer así con el cuchillo en vez de con las tijeras. Y aquí lo mismo. Lo cogemos y deslizamos. Entonces, metemos cuchillo por donde siempre, por aquí. Hasta el final, aquí, vamos abriendo. Metemos el dedo así. Sacamos las huevas. Y aquí las tendríamos. Las guardaré por aquí. Bueno, acabamos de cortar así. Y el otro lado lo mismo. Vamos a quitar la espina. Para esto de aquí, metemos el cuchillo así de lado. Deslizamos hacia abajo. Y acabamos de cortar. Esto de aquí que está feíto, hay que quitarlo. Entonces, hay dos maneras. O lo dejamos así y el cliente se lo cocina. Se le quedan las espinas, que ahora os enseñaré. Estas de aquí, que entre esto todo es una tira hasta aquí, de espina en línea recta. Como quedaría. O bien, podemos coger el lomo, si es para un niño, por ejemplo, o para alguien que no le gustan las espinas. Ponemos cuchillo por aquí. Marcamos. Deslizamos hasta el final. Pasamos dedo para separarlo. Y aquí tendríamos un lomo. Aquí lo mismo. Pasamos cuchillo hasta abajo. Deslizamos. Y acabamos de cortar. Y aquí, ven, es muy finito. No es el pescado que se tira. Es muy poquito. Pero aquí en medio es donde está toda la tira. A ver si se ve. Es aquí en medio. Toda la tira con espinas. ¿Veis? Todas las espinas son como estas. Entonces, es mejor tirarlo. Y así te evitas problemas con los niños. Y ya está. Ya estaría. Gracias por el apoyo. Adiós.